Es un placer regresar desde el café. ¿Qué opinas de las enfermedades que se pueden transmitir cuando alguien llega a trabajar? Pues eso es muy complicado. Ya se contagiaron. Lástima. Ni modo, van a tener que venir así. Muy bien, ya de regreso, muy contenta en esta sección. Como siempre, un placer compartir con ustedes, caballeros. Hombre. Oigan, pues vamos a iniciar con una noticia que el día de ayer pues empezó a generar un poco de polémica en las redes sociales. Les resulta que una taquería puso uno de sus espectaculares haciendo alusión a los niños héroes. Diciendo que, bueno, los héroes eran los que nos servían tacos con ese mismo empeño. Y esto, pues obviamente está, por una parte dicen que no pasa nada y por otra que puede herir susceptibilidades y burlarse un poco de la historia de nuestro país. ¿Qué opinas, Paco? Pues bueno, primero hay que conocer la historia. Primero hay que tomar en cuenta, vaya usted y dese una vuelta por el castillo de Chapultepec. Que no le digan, estoy en el Alcázar del Castillo porque un Alcázar y un castillo es lo mismo. Entonces vaya usted. Estoy en el Castillo del Castillo. Exactamente. Vaya usted al Castillo de Chapultepec y dese cuenta de qué es lo que pudo haber pasado ahí, de si efectivamente se pudieron haber envuelto en la bandera o no. Hay muchos mitos, hay muchas partes de la historia que son necesarias para la cohesión de un pueblo. Y eso es indudable. Pueden ser leyenda, pueden ser mitos o no. Pero finalmente creo que la historia del país como tal, el país merece respeto. Pero finalmente, yo ayer lo decía, creo que héroes, hay muchos más. Creo que héroes son todos mis compañeros que se levantan a las 3 de la mañana, que trabajan dos turnos, esos son héroes. La señora que estaba sirviendo el caldito de pollo a los ornificados en Chihuahua. Esos son héroes. Esos son héroes. Entonces tampoco digo, hay que sacar a los héroes, hay que bajarlos de los pedestales. Tampoco es que no puedas dirigir la palabra a Miguel Hidalgo y los niños héroes son intocables. Pues no, tampoco creo que sea simpático el que lo digas de una taquería. O sea, si hablas de los héroes que están ahorita repartiendo ayuda, como lo dice Marlón, me parece muy bien. Si hablas de los héroes que están llevando ayuda humanitaria a la gente o que están llevando y que están donando en la Cruz Roja, me parece muy bien. Servir un taco no es de héroes. ¿Qué dijo? No, es todo un asunto. O sea, es todo un asunto. El taco es el taco, Paco. De acuerdo, estoy de acuerdo. Creo que el taco es el taco y además de todo es un arte. Exactamente. Oye, pero a mí la verdad, el mexicano siempre ha sido así, tiene un humor negro, pesadón. Nos burlamos de la muerte, nos burlamos de las cosas que suceden en nuestro país, de nuestros políticos, de todo. A ver, si los niños héroes al día de hoy en nuestra historia son considerados como algo importante, como héroes, que lo utilicen en una campaña publicitaria, ni siquiera los están insultando, no les están faltando respeto. Y además, están haciendo alusión, no están utilizando los símbolos patrios, utilizan solo los colores de la bandera, la Secretaría de Gobernación no se ha pronunciado y el INVEA dice que va a hacer algo hasta que la Secretaría se pronuncie. Y bueno, dentro de los comentarios está polémico. Algunos nos dicen que, bueno, buena publicidad, somos taqueros de corazón. Dice Claudia, Carlos, ¿cuándo sale? Carlos Jiménez, Carlos Jiménez sale hoy. Falta de respeto son los robos que hacen los políticos corruptos. Le estoy de acuerdo. Dice Memo, Alex, es una ofensa hacia el país. Otro comentario que hay por acá. Bueno, nos mandan saludos desde Acapulco, desde Tamaulipas. Qué rico. Desde Ecatepec también. El audio está muy mal, vamos a ir muy lejos. Pero bueno, la segunda tiene que ver con Amazon. Resulta que esta empresa multinacional ya va a poner una bodega, una enorme bodega en Tepozotlán. Esto con el objetivo de acortar las entregas, generar mucho mejor mercado y obviamente abrir esta venta en línea que, si bien México todavía no se acostumbra y no confía tanto en comprar este vía red, a la larga y a futuro va a ser uno de los negocios más rentables. Y el hecho de tener una bodega aquí en México va a hacer que los precios bajen. Es una inversión millonaria que hace Amazon, 92 mil metros cuadrados. Y además de todo lo que está pidiendo la propia empresa, son mejores condiciones en materia de tratado de libre comercio. Lo cual también me parece que es un aliciente a una buena negociación del tratado de libre comercio porque Amazon como empresa ya está creciendo a ser una de las más importantes de la Unión Americana. Entonces creo que quiere decir que va por buen camino la renegociación del tratado de libre comercio porque hoy en día si tú le compras a Amazon, gran parte del precio que estás pagando por un producto tiene que ver con los impuestos de la importación. De hecho, están negociando que suban la tarifa en México a 50 dólares para que no te cobren en la entrega. Entonces eso abriría mucho el mercado. Pero esta empresa es estadounidense, ¿no? Sí. Tengo entendido. Y cuando compras ahí te envían la mercancía desde Estados Unidos y ahora va a estar ya en México o cómo va a quedar con esta? Te la envían de donde esté el producto más cercano. Tienen una entrega impresionante. Para que se hagan una idea, por ejemplo, si tú estás trabajando hoy en la noche, tienen un servicio que obviamente es un poquito más caro, estás trabajando y de repente le tiras el café a tu computadora y la computadora se te echa a perder. Tú pides por entrega inmediata una computadora y a las 6 de la mañana ya la tienes en tu casa. ¿Es en serio? Así es. Y bueno... ¿Y un café también? Ah, bueno. Ah, ¿sabes qué? También querían vender tacos. En un producto de Amazon querían vender tacos hace mucho. ¡Qué rico! Una empresa los iba a entregar. Pues eso ya lo hacen aquí las empresas. Sí, bueno, pero iba a ser transnacional. O sea, si tú querías, por ejemplo, en otro país te llegaban los tacos. No, pues llegan a ferir la tortilla. Ya, sí, y la tortilla. Y duro. No, oye. Que venga costada. Saludos, dice Perla. En realidad creo que los políticos actuales ofenden de sobremanera a nuestro intelecto. Piensan que somos estúpidos. Sí, a veces. Todos. Todo el tiempo. Y bueno, le dan saludos a Marlene, que qué bueno que ya está de regreso. Y sobre todo los comentarios los seguimos por acá. Mira, desde Stitney. Salud. Saludos, Tim. Saludos. Vámonos. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a Viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.